Hola Luna Hola Te ves fantasmagórica Oh, gracias Thank you, thank you ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue el proceso? Oh, bien Mira, yo me estoy levantando ahora Y yo me quedé en esa silla bien tranquila Very relaxed Fue un proceso bien rápido Y nada I'm living the dream I'm living the dream What do you look like? ¿Cuál es el disfraz que tiene? Oh my gosh Como un zombie Pero un zombie Bien De época Pero también very fabulous Fabuloso Walking Dead, maybe El pelo, lo veo un poquito cenizo La frente Es muy teatral el maquillaje ¿Qué tiempo se tomó hacerlo? Vamos a decir como 20 minutos Medio rápido, pero hay muchos detalles Sí, se ve tridimensional Se ve que trabajaron con spray Sí, con el airbrush Lo hicieron con el airbrush Un chingo en pintura ahí Y fue de lo más rápido Y la vestimenta también, ¿no? Obviamente acompañando al maquillaje Ah, sí, sí, el disfraz Que me lo dieron ahora Esto como parte de los personajes Con los que nos encontraremos Dentro del parque Así es A partir de este fin de semana Que comienza el Fry Fest El más grande festival de horror La capital del horror En Six Flags Presentado por Six Flags Así es Y aparte que Luna Nos ha servido como modelo invitada En el día de hoy también Sí Hablar de la parte artística De esta joven Que nos visita Aquí en la cabina del Cannes De la mañana ¿Sí, Fri Pueyo? Claro Nosotros somos fans Del talento de Luna Y queremos Vamos a ver Traer un poquito De la música de Luna Sí, bueno Ella nos va a ayudar Un poquito Por ejemplo Alguien que quiera En la plataforma Hay algo de tu trabajo Y háblanos Cuál es tu A qué te dedicas Cuál es tu formación De la música Al género Todo esto En verdad Yo soy artista De teatro A mí me gusta Escribir los guiones También Música Para Como O sea Como una película Como Frozen Que tiene música Que tiene Su cuento Ahí That's what I like to do Los musicales Los musicales Exacto Eso es Mi vida Mi pasión Vamos a decir eso Déjame para buscarlo Para los que quizás Conocen a nuestra Querida Susy Santana A Susy Santana Un abrazo Y un saludo Esta es su perla Su hija Esta es su hija Que está con nosotros Y que nos ha servido Hoy de modelo Con Una Espectacular Vestimenta Y un maquillaje Impresionante La vestimenta Parece de esa De esas mujeres De los años 1800 De los De Massachusetts Porque New England Tiene fama De ser bien Scary De Salem De Salem Yeah De Salem Yeah Giving Bruja Así es ¿Tú eres regresada De Berkeley? Sí Por favor Hablamos un poquito En 2020 Me parece muy bien Me parece muy bien Uno debe siempre Buscar Conocer todos los ritmos Y géneros Yo escribo algo Que suena como medio hip hop Como esta Esta es Luna ¿Cómo se llama esta canción? El tema es This I know Esto yo lo sé Escribiste tú Sí Espectacular video O fue hecho aquí en Providence ¿Cómo se llama? no other way people I know in the west but they never get the next because everybody got connected to people that they probably should know working hard like in the north and pops even pay child support they know their lives ain't perfect but they feel blessed to get the checks and eat their bread and have a roof above their heads this is the break what could be better but very 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 good well yes I've never seen a struggle in my life acercate a little bit ah de crecer aquí en providence eh el coro va 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 like west and south side east side north o sea todas partes de providence si nuestra composición básicamente pero muy interesante has hablado con alguien de la industria si no es algo que yo creo que si eres artista y estás trabajando trabajando en 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 su música todo el tiempo en verdad yo creo que que eso es suficiente yo tengo amigos que también que están haciendo música ahora y viven allá en los ángeles y están trabajando están haciendo música para películas o para otras artistas escribiendo canciones y yo siempre estoy colaborando con ellos siempre estoy colaborando pero como vas a llegar ahí como vas a llegar ahí con tu maleta de ilusiones con tu maleta de ilusiones exacto trabajando trabajando de sueños algo se pega algo se pega quizás piensas mudarte a si si me voy a mudar a la 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 ahí está todo el teatro el Broadway y tu mayor meta ahora mismo es el teatro más que la música el teatro es tu meta actualmente más que la música o los musicales para que haya una mezcla de exacto aquí te dedicas entonces fuera de la música es sostenimiento personal como No, yo soy artista Full time ¿Estás en una obra actualmente o no? Ya yo terminé una obra en Boston Que se llamaba Late O sea, o tarde Y se trataba de Un school shooting De 9 teenagers Que estaban en la escuela El día de un school shooting Y era bien Pesado, pero Y era una obra nueva Y Eso fue en junio Y ahora estoy en el proceso De mudarme De cambiar Hogares ¿Has hecho algo en español o todavía no? Todavía no, pero I'm open I'm open Pero por la gracia de Dios tú estás viviendo de tu arte Ah, sí O sea, es bien remunerado al final Cuando por ejemplo Te contratan para una obra Para un musical Para X O sea, a nivel económico Es bien factible Es lo que es Es bien, es bien Pero Pero En verdad La meta es Hacerlo Hacerlo Just every day And Puro, puro, puro Yeah Just do it Just do it Because you love it And And Yo Empecé eso Y lo voy a terminar así En la actuación Te llama la atención Hacer teatro Pero a la vez Eventualmente pasar al cine Hacer serie de televisión Oh sí, oh sí I'm super open Yo Donde hay oportunidad Yo me tiro En verdad Si es en el cine Teatro Escribiendo canciones Guiones Lo que sea Yo me tiro en eso I love to be everywhere Excelente Mira ahí en Facebook Estamos viendo Que están maquillando Ahora a nuestra queridísima Carmen A Carmen Ah no Pero tengo que ver eso Atención nuestra gente De Facebook Ahí están maquillando A Carmen Ay mira Nuestra querida Carmen No Esto como parte Ay virgen Ese Carmen De la campaña No Del festival de horror La capital del horror De Nueva Inglaterra Se llama Six Flags Y comenzando Este fin de semana Hasta la primera semana De noviembre Tenemos dos Dos turnos Uno que va hasta las seis De la tarde En Six Flags Por un mismo ticket Que es donde los niños Más se entretienen Pero ya en la noche Pues comienza Este gran festival De horror Donde también están Los rides disponibles Que usted puede utilizar Y gozar de la vida Lo que hablábamos hoy Lo que en los últimos años El Halloween Se está extendiendo No solamente Es el día de Halloween Es el mes entero De octubre Y las De hecho Las discotecas Y los clubes Que tienen actividad De Halloween Son las que tienen más Más público Se diría De todo el mes de octubre Una cosa increíble Definitivamente El éxito que ha tenido El dar miedo El disfrazarse Como de De cosas de terror Y le agradecemos a Luna Una vez más Mucha suerte Luna Gracias por venir Ay gracias Gracias Que todo siga saliendo bien Estaremos pendientes A todo tu trabajo Luna Thank you Thank you Thank you Definitivamente Tenemos que hacer Una pausita Ahora pero regresamos Con Nosotros que nos vamos A transformar Antes de que termine Se van a transformar El can de la mañana Nos vamos a transformar Vamos allá Avenger Está dura Muy dura Power 102.1 FM Así es Ella es Valeria Y le damos Los buenos días Hola Valeria Good morning Hola Buen día Buenos días Un placer tenerte aquí Mira que transformación Que espectacular Como fue la experiencia Maravillosa Es mi primer Halloween Por si acaso Tu primer Halloween aquí Si Si porque Interesantemente Tu vienes desde Bolivia ¿Verdad? Si Cuéntanos un poquito Tu historia Vienes de Bolivia Yo soy médico Acércate un poquito Yo soy médico En Bolivia Y vine aquí Más que todo Por el idioma Para aprender un poco Más del inglés Tengo familiares aquí Que hace muchísimo tiempo No los veía Y bueno Fue una bonita experiencia Volver a reencontrarse Y todo eso Tú dices Que es tu primer Halloween Allá en Bolivia No celebran No celebran Halloween En Bolivia No O sea Muy 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 poco Ok Entre los jóvenes No Esto te lo decimos Porque nuestro país República Dominicana Se ha transculturalizado Tanto Que ya Thanksgiving Todo Black Friday Todo Y Halloween allá Lo celebran casi local Eh Si algo parecido Pasó en Bolivia Como que si hay Black Friday Hay No hay Thanksgiving Pero Como que el Halloween Más que todo No lo toman Como un tema De vestirse de horrores Correcto Como que más fiestas Más decoración Y esas cosas ¿Qué tiempo Tardó esta transformación Y cómo sentiste El maquillaje ¿Cómo pasó? Ah La maquilladora Súper hábil Súper rápida Eh Muy muy cómodo El maquillaje Eh Suave O sea Vemos Vemos ahí Para nuestra gente De Facebook Que Que ella está maquillada De un zombie Un tipo zombie Tiene también Eh Su traje De la época Vemos la sangre Que le sale Por uno de los lados De la boca Eh De verdad que es Un trabajo Espectacular Ahí vemos también En Facebook Que se está ponchando A nuestra caridísima Carmen Que vemos Eh Por lo que vemos En las imágenes La están maquillando Como al estilo De De esta película De Coco Eh Sabes que Coco Se ambienta En el día de los muertos En México Y ahí vemos a Carmen Carmen no te rías Para que el maquillaje Salga bien Ahí la estamos viendo En nuestra En nuestro Facebook En Vibola Y Valeria Pues viene y nos sirve Como modelo Como parte De El gran festival De horror Que presenta Fry Fest Eh En New England Six Flags Que comienza este fin de semana Y que se alargará Hasta la primera semana De noviembre Donde desde Temprano en la mañana Tú compras tu boleto Vamos a estar regalando boletos Los boletos Los puede conseguir en línea Y también Más información Vamos a decir que New England De 10 a 10 de la noche Estará funcionando Pero a partir de las 6 Se convierte Aparte de los rides Y todo el entretenimiento Así es Que es típico en verano En un Festival de horror Donde hay zombies Eh Donde hay casetas Donde algunos rides También están Ambientados Por este Por este horror Valeria ¿A qué parte De la medicina Piensas Escoger? Yo quiero ser cirujana ¿Cirujana? Sí Me dice que hay mucho dinero En los cirujanos O es la pasión ¿Cirujano estético? ¿Cirujano? Ah Primero para hacer Cualquier tipo de cirujano Tienes que Hacer cirugía general Ok Sí Me gusta mucho Quirófano Ah Suena un poco de horror Para este tema Pero sí me gusta mucho La sangre Te gusta mucho La sangre Claro Y ver el interior De la persona Eso es increíble Oye Es emocionante Me contaba Mi hija que está estudiando medicina Que ya le entregaron Un cadáver a ella Hay familiares Y hay personas Que aquí en Estados Unidos Que lo donan a la ciencia Donan su cuerpo completo Me dice ella Papi Es un hombre como de 6'5 Lleno de tatuajes Y yo tengo que abrirlo Ustedes tienen que abrirlo Como una sierra De relajo Abrirlo con una sierra Como si fuera un pedazo de madera Y ver los órganos Y eso Cuéntanos un poco Este experimento Desde el primer año de medicina A todos los estudiantes Nos dan un cadáver Para que nosotros estudiemos Todos los órganos Todos los músculos Arterias Venas Del cuerpo Y no es creepy No te da miedo No Al principio Oh my god No No porque Bueno por lo menos en Bolivia Desde que estás en el colegio Cuando te preguntan Qué carrera Qué es lo que vas a estudiar Te hacen como un tour Por las universidades Y si elegiste medicina O estás pensando También te hacen un tour Por el anfiteatro Donde tenemos todos los cadáveres Wow Interesante De aquí piensas irte a México Me decías Sí Sí La idea es esa El 28 de septiembre Tengo un examen Ya allá en México Ya me aprobaron Todos mis papeles Solamente dar el examen Para ver si apruebo Y piensas hacer residencia Y ejercer en México Sí Wow Y bueno Y si no funciona en Bolivia O si no aquí ¿Quién sabe? Donde entre Gracias Valeria Por estar con nosotros Valeria es parte de Los zombies Con los que usted se encontrará Allá en Freeport Ay sí A partir de la Un zombie muy lindo Claro que A partir de la Yo me llevo esa zombie O hombres y mujeres Que son parte De la ambientación De la atmósfera En Six Flags New England A partir de este fin de semana Y hasta la primera semana De noviembre La capital del horror Es Six Flags New England Gracias Valeria Gracias Felicidades Mucha suerte Éxito Que puedas cumplir Con todas tus metas En tu carrera de medicina Igualmente a ustedes Gracias Mucho contenido Del can de la mañana Avenger está ready Por ahí con música Viene por ahí Un tema caliente Bajando Así que usted No se lo puede perder Vamos allá Esto es lo nuevo De Charly Cruz De Puerto Rico Vamos allá Llegó la hora otra vez Está dura Muy dura Power 102.1 FM O A A A A A